¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Laura. Bienvenidos a otro episodio de Laura al Nube en YouTube. El día de hoy vamos a jugar Disney Dream Live. ¡Vale! No pongo más de la emoción porque salieron tantas cosas nuevas, tantas cosas nuevas, que no sé por dónde empezar. Primero que nada, sé que me faltó hacerles el video resumiendo todas estas novedades. Cuando salió también en YouTube un live stream con todo lo que se venía en el juego, la expansión, la actualización, el roadmap para el año que viene. Todo eso me faltó hacerles el resumen o reaccionando también a eso, que estuvo increíble. Pero bueno, ya llegó el momento y lo vamos a ir viendo todo de a poco. Entonces, para hacérselo bien cortito ahora mismo, les cuento que salió una nueva actualización del juego Disney Dream Live Valley en donde vamos a poder conseguir a Jack Skellington, como ven allí en pantalla. Es el nuevo personaje que podemos desbloquear en nuestro juego. Además, tenemos un nuevo camino de estrellas que incluye cosas de Navidad, porque ya estamos en esta época. Y otras cositas que vamos a verlas en otro episodio, como siempre hacemos todo el análisis de este evento del camino de estrellas y qué cosas podemos canjear y conseguir en él. Además, en esta actualización agregaron el modo multijugador. Va a estar buenísimo porque otras personas pueden venir a nuestro valle y nosotros también podemos visitar el valle de los demás. Todavía no sé bien cómo funciona, pero lo vamos a investigar. Seguramente también vamos a hacer otro capítulo específicamente de eso. Y por último, la otra mitad de lo que ven acá en la pantalla es una expansión. Sí, Disney Dream Live Valley sacó su primera expansión. Un DLC sería para el juego que se llama A Rift in Time, lo que sería algo así como una brecha en el tiempo. Esto es toda una nueva isla para descubrir personajes nuevos, animales, materiales, vegetales, recolección. O sea, todo, 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 todo nuevo. O sea, hay un montón, un montón, un montón por ver y descubrir. Va a estar buenísimo. Esta expansión se compra aparte. No está incluida en la actualización de Jack Skellington ni nada de esto de lo que estuvimos hablando. Para comprarla lo único que se precisa es tener el juego base de Disney Dream Live Valley y ahí además después le agregás este DLC comprándolo si querés o no. Es opcional. Yo les digo, la verdad, no sabía si comprarlo ya, ya, ya en cuanto salió esta expansión porque, como ustedes saben, tengo un montón de personajes todavía por desbloquear, misiones por hacer del juego base de Disney Dream Live Valley. Entonces sé que tengo un montón de contenido por seguir jugando y aprovechando. Pero la verdad es que me tentó, si no era ahora iba a ser después, entonces es lo mismo. Me tentó y decidí comprarlo ahora. Y si puedo, porque dentro de un pocos días me voy de vacaciones y vuelvo recién en enero, si no será en enero en donde estaré subiendo un montón de contenido sobre esto. Otra cosa que les quiero ir aclarando por las dudas, si ustedes no quieren ver spoilers de esta nueva expansión, no se preocupen que yo no voy a mezclar las historias del juego base y sus actualizaciones con todas las cosas que vienen en la expansión. Voy a estar haciendo siempre los videos por separado. Les voy a indicar en la foto del video y en el título si es un video de misiones del juego base de las actualizaciones normales o si es un video con misiones y contenido de esta expansión. Por si ustedes no quieren recibir spoilers, porque tal vez tienen pensado más adelante comprarlo. Entonces prefiero separarlos y que ustedes elijan si verlos o no. Eso es todo lo que les quería contar. Y ahora sí, el día de hoy vamos a jugar la nueva actualización del juego base, o sea, todo esto de Jack Skellington. Y vamos a dejar la expansión para otro capítulo. Ya estoy en mi juego y les quiero mostrar que ahora aparece la opción multijugador por acá y también más abajo aparece A Rift in Time, que es la expansión de la que estuvimos hablando. Pero yo voy a darle a continuar a ver cómo sigue esto. Bueno, ahí empezó de golpe. Estaba esperando así re tranquila y arrancó. ¿Y esto? ¡Ay, es Jafar! Es de la expansión esto. O sea, yo no puse la expansión. ¡Ajá! ¡Funcionó! ¡Por fin funcionó! No era mi idea empezar con esto, como les decía, quería con la actualización. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Dice, Tras una eternidad, Laura, ¿me oyes? ¿Cómo sabes mi nombre? Pareces un poco confuso. Bueno, puede que tú no me recuerdes, pero yo te recuerdo sin ninguna duda. Estos vulgares dispositivos me permiten hablar contigo, pero me temo que no están libres de fallos. ¡Ah, por fin! Nuestra conexión parece ser estable. Saludos, soy Jafar. Bici real de Dreamlight Valley. Antes del olvido, yo era tu más leal y más cercano asesor. ¿Qué? ¡Jafar! Pensé que era maléfica. A ver qué dice. Así que vamos a ser, ¿qué? ¿Mejores amigos? Te escucho. ¿Qué pasa? No me fío de ti ni un pelo. He venido a verte para advertirte de algo muy importante. Todo el tiempo y el espacio están en peligro. Bueno, eso suena mal. ¿Podrías explicarte un poco mejor? Vale, ¿cómo lo arreglo? Escucha atentamente mi fábula y entonces te contaré cómo arreglar el mundo. Durante el olvido me fui de viaje y descubrí una tierra más allá de las aguas de Dreamlight Valley. Es la nueva isla. A ver cómo sigue. ¡Uy, qué bonito! Una tierra llamada la Isla de la Eternidad. ¡No, Aladín! Un lugar lleno de antiguas reliquias que otorgan a quienes las poseen el poder de controlar el tiempo. Ta, volvimos. Pero entonces todo fue mal. La Isla de la Eternidad se perdió en el tiempo y me quedé atrapado aquí. Pero ahora por fin he encontrado la manera de comunicarme contigo. Si queremos tener la mínima posibilidad de salvar Dreamlight Valley, debes aventurarte en la Isla de la Eternidad y liberarme. ¿What? ¿Cómo descubriste la Isla de la Eternidad? Estas reliquias ancestrales que controlan el tiempo. Cuéntame más. Estoy lista. ¿Cómo llego a la Isla de la Eternidad? No, no estoy lista. Vamos a preguntarle esto. Ha sido el destino, o quizá un accidente fortuito. Durante el olvido, empecé a asumir mi más que merecido papel como sultán de Dreamlight Valley. Todo lo que quería era restaurar el orden, por supuesto. Permíteme que lo dude. Hacía falta que alguien se pusiese al mando. Uf, hablas como esa rata callejera de Aladín y el incompetente del genio. Se negaron a confiar en mí, aunque era claramente el gobernante apropiado. Me echaron. Me mandaron al exilio. Pero casualidades de la vida, me encontré desterrado en la Isla de la Eternidad. Una isla llena de antiguos tesoros y poderosas reliquias. Estas reliquias ancestrales que controlan el tiempo. Cuéntame más. Parece que en su día, la Isla de la Eternidad fue el hogar de una civilización antigua. Estudiaban los secretos del tiempo y del espacio. Y llenaron la isla de tesoros y maravillas. Seguro que encontrarás algunos en tus viajes a través de la isla. Ser capaz de controlar el tiempo y el espacio parece una gran responsabilidad. Imagínate, ser capaz de arreglar tus errores del pasado. Sería imparable. Sí, solo alguien poseedor de una sabiduría infinita podría gestionar algo así. Alguien como... O... Un bici real, quizás. Estoy lista. ¿Cómo llegó la Isla de la Eternidad? Te enviaré un medio de transporte. ¿Dónde encontraré este medio de transporte? Aquí está escondido el puerto de muchos mundos. Allí encontrarás el navío ancestral. Visita al mago Merlín. Ahora ya se acordará. El viejo bobo siempre fue más inteligente de lo que aparentaba. ¿Cómo le va a decir eso? Toma el navío ancestral y viaja hasta la Isla de la Eternidad. Una vez que llegues a la isla, busca otro dispositivo misterioso como este. Nos permitirán comunicarnos. Bueno, misión empezada. El puerto de muchos mundos. ¿What? Quedé de cara. Bueno, así aparentemente empezó entonces... A ver, vamos a las misiones. Ay, ¿qué pasó? Presencia de PNG en distintas aldeas. Los personajes pueden ir y venir entre las aldeas. ¿Eh? En el menú del mapa abre la pestaña de personajes con F para decidir qué personajes pueden venir a la aldea actual. ¡Ah! Dice activa o desactiva personajes. Los personajes desactivados aparecerán si los necesitas para una misión o acción específica. Esto me salió porque entré al mapa. Esto es algo nuevo. Bueno, en realidad lo que yo quería ver eran las misiones. A ver qué dice... Acá está, miren. Los secretos de la isla de la eternidad. Y dice completa la misión el puerto de muchos mundos para avanzar hacia la isla de la eternidad. Bueno, ahora como que me dio ganas de hacer esto. Pero no. Por un lado creo que igual estuvo bueno que apareciera así como de golpe. Para introducirnos en este nuevo mundo. En esta isla de la eternidad. Y como que nos dé ganas de jugarlo, ¿no? Como que saber un poquito más. Y bueno, ya vamos a hacer otro episodio específico de la expansión. Así que ahora vamos a retomar con la actualización de esta vez. Estoy viendo por acá arriba el botón del evento. ¡Ay! También quiero ver todo esto. Hacer todo el análisis. Lo vamos a dejar para otro episodio. Como decía al principio. Dice Camino Estrellas de Invierno Real. Pero miren así ya como un pantallazo general. De lo que hay en las recompensas de este evento. Me encanta. Termina en 47 días. ¡Sí! Bueno, yo estaba re preocupada por no poder hacer las tareas a tiempo. Porque me voy 22 días. Pero bueno, en enero llego y me pongo a jugar esto. Full, 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 full. Así consigo las cosas. En el botón de la tienda también me aparecen que hay cositas nuevas. ¡Uy! Hay de todo. Después lo vamos a analizar. Bueno, el camino de estrellas. Piedras lunares. Y todavía tengo estos dos conjuntos con misiones por conseguir y también jugarlo. Bueno, me estoy dando cuenta que en el buzón también tenemos novedades. Hay mucho contenido. Hay muchas cosas nuevas. No sé cuántos episodios voy a hacer. Voy a hacer todos los que pueda hasta irme de vacaciones. Vamos a examinarlo. A ver qué tenemos por acá. Me aparecieron un millón de cosas en el correo. Vamos a ir viendo de a una. Acá me está diciendo que parece que tuvieron algunos problemas con recursos. En la isla de la eternidad. En la expansión. Entonces, como recompensa están dando esto. Son seguramente materiales nuevos de esa isla. Además, 1.500 piedras lunares. Vamos a reclamar. ¿Qué más? Dice, te damos la bienvenida a Disney Dream Live Valley. Dice, gracias por tu entusiasmo para jugar Disney Dream Live Valley. Y nuestra última actualización. Vuelve el Rey Calabaza. Como regalo especial encontrarás adjuntas unas recompensas exclusivas solo para ti. No te cortes y presume de ellas cuando te lances a tu primera visita del valle con amigos. Bueno, me están dando como una chaqueta azul. Es muy Dream Live Valley. Y una silla como gamer también con el logo de Dream Live Valley. Ahora lo vamos a analizar. También me está avisando que empezó el camino de estrellas de invierno real. Dice, tendrá lugar entre el 5 de diciembre y el 24 de enero. Bien, tengo 22 días para jugarlo porque llego a casa el 2 de enero. Dice, entre las recompensas hay nuevos estampados, ropas, muebles, animales de compañía y nuevos estilos especiales para los habitantes de la aldea. Bien, paquete de fundador de LAX. Dice, gracias por comprar el paquete de fundador de LAX. Disfruta. Después dice, una muestra de agradecimiento. Hola habitantes del valle. Gracias por contaros entre nuestros fundadores y por vuestro continuo apoyo. Disfruta de estos objetos cosméticos como muestra de agradecimiento. ¡Qué lindo! Esto sí había visto que lo iban a dar para los que ya habían comprado paquete fundador. Bueno, recompensas. Tenemos un animalito, ropa, una casa, piedras lunares. Vamos a reclamar. Otro más que dice, te damos la bienvenida a Dream Live Valley. Dice, gracias por estar entre los primeros jugadores en visitar la isla de la eternidad. Para celebrar tu entusiasmo, hemos adjuntado unas estupendas recompensas. Bueno, esto es por la expansión. Por comprar la expansión. Bueno, tengo como un monito y un traje que está súper lindo. Parece medio pirata. Me encanta. A Rift in Time. Dice, gracias por comprar Disney Dream Live Valley. A Rift in Time. La expansión. Recoge el regalo de abajo y pasalo bien. Para acceder a la isla de la eternidad y las misiones de la expansión, antes tienes que completar estas misiones de la historia de Dream Live Valley. Y no sabía esto. Bueno, ya lo habíamos hablado en otros episodios, que justamente yo no sabía, eso les contaba, si para jugar la expansión se precisaban tener todas las misiones del juego base completas o se podía jugar paralelamente. Ahora acá aclara esto. Dice, tenés que tener las misiones de El Castillo de Sueños, misión de Merlin, sacar el máximo beneficio, misión de Gilito Macpato, expedición de pesca, misión de Goofy y la gran reapertura de Gilito Macpato. La gran reapertura de Gilito Macpato. Cuando recojas el regalo y completas las misiones de la historia, ve a la plaza para recibir una invitación especial de Jafar. Ah, ya me dio la invitación Jafar. Así que yo estas misiones ya las tengo completas. Yo me iba a revisar porque la verdad ni me acordaba, pero ya recibimos la invitación en cuanto entramos al juego. Así que ya en este momento podría yo jugar la expansión. Después tendrás que encontrarte con Merlin y completar la misión El Puerto de Muchos Mundos para poder hacer tu primer viaje a un lugar especial más allá de Dream Live Valley. Bien, vamos a reclamar 5.000 piedras lunares más. Y por último tengo recompensas del desafío House of Mouse de Dream Snaps. ¡Ay, qué poquito conseguí! Dice, gracias por jugar el desafío y compartir tu creatividad con otros jugadores de Disney y Dream Live Valley. Has conseguido 34.29 puntos y te has clasificado en la 87.613 posición. Puedes reclamar 300 piedras lunares y recibir 135 de polvo de pixel. Qué chulo, ¿eh? Bueno, vamos a reclamar también. Bueno, ya reclamamos todo. Misión empezada, visitas del valle. ¿Qué? No empecé nada yo. ¿Por qué me sale todo esto? ¿Por qué todos quieren hablar? Se me están viniendo todos los personajes encima. Quiero ver qué tengo entonces. ¿Qué recibí y qué piedras lunares conseguimos? A ver, vamos a abrir el cofrecito de Dream Snap a ver qué nos dieron. Una chaqueta que yo creo que ya la tengo. Oh, zapatos. Y este también lo tengo. Pero lo tengo repetido. La chaquetita esa que me encanta. Está repetida. Bueno, vamos al armario. Y también acá en todos. A ver, quiero ver lo más último. ¡Ay, sí! Nos dieron de todo. Bueno, chaqueta de Salvador de Dream Live Valley. Ahí está. Miren qué linda. Está bonita. Ahí, ahí. Lo acerco así lo ven un poquito mejor. Ahí está. Mono flinspirado. ¿Qué es esto? Me queda re gracioso. Es como un... Eso. Un mono. Acá le decimos enterito o jardinero. Con un busito por abajo como tejido. Está... Está diferente. Está raro. No sé. Después tenemos mono manchado de artista. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, esto es de Rapunzel! Miren las linternas. Acá en el medio el solcito. Es de Rapunzel. ¡Qué bonito! No me doy cuenta. Entonces este supongo que también. Bueno, ¿qué más? Conjunto dorado de la realeza. ¡Qué glamour! Yo le vi como una onda más pirata. No sé por qué cuando lo vi en chiquito. Pero está precioso. Miren qué bello. Esta chaquetita. Camisita. Miren las botas. ¡Uh! Fancy. ¡Ay, las mangas! Me encantan. Después tenemos mocasines negros de gourmet. A ver. Ahí se los colocó. Ahí está. Tiene un tridente acá. O es un tenedor de Ariel. No sé. Bueno, esas son las cositas nuevas. Y en muebles. No sé si teníamos también algo nuevo o no. Sí, 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 sí. Este. Silla de gamer de Dreamlight Valley. Vamos a colocarla ahí. Para verla nomás. Ahí está. Bueno, ¿qué me dice? Nuevas. Bueno, también me salieron las nuevas cosas que nos dio el cofre. Ahí está la silla. ¡Ay, miren atrás! Tiene todo el estampado así de Disney Dreamlight Valley. Qué lindo. Bueno, ahora como que me entusiasmé y quiero ver la tienda. Ya que tengo piedras lunares. Vamos a ver las cositas que hay en esta tienda que va a estar por cinco días. Elsa congelada. Yo no tengo a Elsa todavía. Eso es lo más gracioso. ¡Ay, qué bonita! Bueno, la verdad es que no sé con qué traje viene Elsa. A ver si acá en la colección... ¡Ah! ¡Miren la colección! ¡Cambió el menú! Yo me... ¿Saben qué? Me iba a fijar en los personajes. Cómo estaba Elsa en la fotito. Con qué look venía a la isla. Al valle. Pero me apareció esto. Dice Dreamlight Valley. 25%. O sea, dentro... Ah, claro. Ahora está como clasificado, ¿no? Por expansión. El juego base y la expansión de la isla de la eternidad. Todo esto venía de que yo estaba en la tienda. Mirando el nuevo traje de Elsa. Y yo quería ver con cuál llegaba ella realmente a nuestro valle. Y acá entrando, sí. Dice Estilos de Ensueño. Y aparece este, que es el que viene ella al valle. Y el nuevo, que es el que está en la tienda. Ahora sí, me quedó claro. Y vamos a seguir mirando la tienda. Este está precioso. El de Elsa congelada. Después tenemos Casaflor de Hada. Dice, dale un nuevo look a tu casa cuando esté completamente mejorada. Está lindo. Me hace acordar como... Bueno, sí, a Tinkerbell iba a decir. Claro. Por eso dice de Hada, ¿no? Está buena. Después dice Conjunto de celebración invernal. O sea, esto es de Navidad. Dice Tío vivo en miniatura de la ciudad de la Navidad por uno. Y oso polar de la ciudad de Navidad por uno. A ver... Ah, y es un pequeño carrusel con animalitos. Es muy cute. Miren el osito polar. Ah, es de pesadilla antes de Navidad, dice esto. Que pertenece como a esa historia. Y el oso polar también. Es muy lindo. Los quiero. Pero no me quiero gastar las piedras lunares tampoco. Y por último dice Paquete de compañero rosa extravagante 2. Y tenemos una suimanga, tortuga, conejo y zorro. Ahí están. Ah, están muy cute. Bueno, este episodio ya se me debe haber hecho bastante largo. Con todas las cosas que aparecieron y surgieron así de la nada en esta actualización. Más el inicio sobre la nueva expansión. Entonces lo vamos a dejar por acá. Y vamos a arrancar con otro capítulo totalmente nuevo. Jugando la actualización del juego base con Jack Skellington. Y en otro episodio aparte, como ya les dije al principio. Para separar lo que es el juego base y la expansión. Entonces en otro jugaremos el principio de la expansión. A Rift in Time de Disney Dreamlight Valley. Espero que les haya gustado este episodio. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle like. Y nos vemos en un nuevo capítulo. ¡Chau!